Buenas tardes, Valerio León 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 Música Sonido Debajo Música Nos fuimos para atrás 1990 ¿Me vieron? Esorio Valle Sando en eje ya Me querí guiar Que la confesé Ese día Lo mismo no la vi No solo así guiar Pero la vieron ir Y otro otro Aliento de la casa La foto en el guía La vieron La vieron Cuando la esperanza No prometa que de aquí La vieron La vieron Cuando mi sabor Repetía Solo era yo Ese día Lo dije Y se mía Que era como yo No sabía Y dentro de la casa Todo suelen ir La vieron La vieron Cuando la esperanza No prometa que de aquí La vieron La vieron La vieron Si vieron Si señor Que yo no es la vida Ropa en su cara Las doce de mí Si vieron Si señor Que yo no es la vida Ropa en su cara Las doce de mí Ropa allá Ropa allá Ropa allá Ropa allá ¿Qué hago yo sin su cariño? ¿Qué me dirán los amigos? ¿Cuándo me vean llegar? ¿Cuándo me vean tomar? ¿Cuándo me vean salir? ¿Cuándo me vean llegar? Sin ella abrieron, sí señor, que yo no la vi. Con ropa en su gana, volándose de mí. ¿Avrieron, sí señor, que yo no la vi. Con ropa en su gana, volándose de mí. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uno! ¡Uno!